Apreciemos su fiel sintonía acá en compartiendo con vos una pregunta que usted ha hecho a través de redes sociales tiene que ver con la depresión específicamente cómo saber si tengo depresión está con nosotros en estudio Melba Bermúdez que es psicóloga clínica para hablar sobre el tema importante conocer los síntomas y sobre todo hay solución para esto. Bueno Melba trae estas y otras respuestas el día de hoy. Gracias por acompañarnos Melba. Es un placer poder compartir sobre todo un tema tan importante y tan delicado como es la depresión porque ahora se acostumbra a hablar mucho sobre eso o cuando ya alguien te nota triste o te nota con el estado de ánimo bajo te dice hasta deprimida. ¿Verdad? Pero no es decir es un término que debe ser utilizado correctamente ¿no? Cuando estamos hablando de depresión nos referimos a un a una condición de salud mental a un trastorno de salud mental que tiene criterios particulares ¿no? Lo vamos a ver en bloque pero de manera general hay una sensación la persona experimenta la tristeza casi todo el día y hay un sentimiento de desesperanza, de vacío, de inutilidad que va más allá de sentir una tristeza por algo que me haya ocurrido ¿no? Bueno y hay una frase que dice de que la depresión se te roba la esperanza y sin esperanza no hay manera ni de avanzar en la vida ni de lograr ningún tipo de resultado. Vamos totalmente hacia el deterioro en las diferentes áreas. Pero hay que hacer una diferencia entonces entre sentirse triste por algo o quizás pasar por un momento difícil y sentir tristeza a tener ya una depresión. Exacto es que digamos tiene que ver con el tiempo de evolución cuánto tiempo has estado así tiene que ver con la intensidad tiene que ver si ha ocurrido algo alrededor de mi vida algún acontecimiento por el cual yo esté experimentando una tristeza pero no estoy deprimida. Entonces si nosotros dividimos esos síntomas por bloque diríamos que en la parte comportamental la persona puede observarse y a lo mejor puede ponerle atención porque pudiera estar deprimida cuando no tengo energía, cuando algunas actividades que antes me gustaban ahora las estoy dejando de hacer porque ya no le siento el sabor ni la alegría. Actividades que no le siento. Actividades que yo hacía con rapidez ahora me cuesta más hacerla estoy aislándome no quiero socializar esos son algunos signos digamos comportamentales pero están también los psicológicos es decir me siento desmotivada desesperanzada me siento irritable nada me motiva. Entonces ahí ya tenemos dos y la otra parte son los cognitivos es decir que pienso yo en el caso de la depresión el pensamiento es polarizado verdad que quiere decir eso que la persona va hacia catastrofizar todo todo es negativo pueden haber pensamientos e ideas suicidas no como por ejemplo que yo diga si hoy me muriera nadie lo notaría si hoy me desapareciera no le haría falta a nadie. Y están los síntomas físicos que tienen que ver con dolores con caída del cabello con las fluctuaciones en el peso entonces si observamos margin hay un sinnúmero de criterios que son necesarios considerar para ponerme en mente como decimos y entonces saber si realmente estoy atravesando un cuadro depresivo. Bueno y visitar a la experta en este caso a la psicóloga para poder identificar el diagnóstico si tengo o no depresión. Exacto. Porque a veces como usted dice disculpe uno dice la tengo y tal vez no es depresión lo que tenés. Exacto es decir estamos mencionando todos esos síntomas para que yo me observe me analice y yo digo si me siento de esta manera pero lo ideal es que yo cuando empiezo a experimentar esos cambios busque una ayuda profesional porque hay que evaluar a la persona hay que explorar que está pasando. Hay que saber qué es lo que está ocurriendo dentro de mí o en mi contexto que me está haciendo experimentar todos estos signos y síntomas. Wow importante bueno cuidar de nuestra salud pero vamos a hacer una breve pausa comercial al regresar me gustaría que hablemos sobre el tratamiento o sea si yo presento todos estos síntomas que usted ha mencionado que sigue como buscar ayuda como controlar no todo este desánimo que tenemos o esas esos deseos a lo mejor de ni de trabajar de no trabajar esos deseos de no socializar entonces al regresar me gustaría que nos pueda hablar sobre esto ya volvemos. Gracias por su fiel sintonía caen compartiendo con vos seguimos hablando sobre la depresión Melba comentaba antes de la pausa comercial sobre algunos signos o síntomas que presenta una persona que tiene depresión ahora nos gustaría preguntarle a Melba sobre el tratamiento Melba gracias por seguir con nosotros tiene tenemos opciones para poder tratar la depresión que otras alternativas también tenemos en en cuanto al apoyo familiar o sea que es tan importante rodearse también de personas que te transmitan esas energías y siempre no que estén sonrientes muy optimistas si digamos que la depresión el abordaje es integral no como como casi cualquier patología que se refiere a la salud mental digamos la depresión tiene tiene niveles no tenemos una depresión leve moderada severa entonces cuando nosotros tenemos una depresión leve quizás el acompañamiento psicoterapéutico es suficiente no donde usamos técnicas como que la persona registra y monitoree sus pensamientos para saber que ocurre y como afectan esto que la persona organice algunas actividades que aunque no sienta el deseo de hacerla como tengo el compromiso de sentirme mejor entonces la hago verdad porque eso es fundamental porque eso es fundamental que la persona lo sepa cuando uno va a consulta psicológica el que te acompaña no no puede obligarte requiere de un compromiso de la persona y también están ahí las redes de apoyo conocer activar y saber cuáles son mis redes de apoyo porque como bien decía es fundamental que mis familiares y amigos sepan que no estoy así porque quiero o los familiares o los familiares o los familiares a veces dicen tenés todo no te falta nada porque te vas a deprimir no es decir tenemos que respetar y no descalificar que la persona se siente de esa manera pero cuando tenemos también un nivel de depresión más elevado es decir es moderado es severo el acompañamiento farmacológico a veces se hace necesario verdad no es solo que la persona diga o que tu amigo diga levantate vamos a tomar un café vamos al cine no hay momentos en que el cuerpo no responde realmente hay que estimularlo con fármacos para que pueda además de la psicoterapia pueda responder de una manera adecuada entonces ahí en ese caso se hace necesario un interconsulta con un profesional de la psiquiatría quien es el que está autorizado para medicar a una persona que tiene un diagnóstico de depresión fíjese que ahorita mencionó algo importante y es no juzgar o sea porque podríamos ver una persona con estos síntomas y uno a lo mejor le puede decir o sea levantate o sea usted decía fuera de cámara arreglate pero podría ser que está pasando por una situación o una enfermedad muy difícil y en este caso poder tratar y buscar ayuda profesional también ayudar a esa persona a salir de la depresión exacto es decir hay frases que todo va a estar bien animate vos podés no es decir no hay razón por la que estés deprimido no vienen al caso no porque la persona tiene esa condición entonces hay que apuntar hacia dos cosas si yo identifico alguno de esos síntomas que hemos hablado el día de hoy entonces no debo dejarlo pasar porque la depresión me va envolviendo y se va intensificando intensificando también y las personas que observamos algún familiar o algún amigo con esos mismos síntomas entonces acercarnos para decirle en qué te puedo ayudar vamos te voy a acompañar contas conmigo entonces evitamos el juicio la descalificación y favorecemos el que alguien mejore no solo su salud mental sino su salud física y podemos salvar una vida también así es Melba Melba gracias por acompañarnos el día de hoy un tema muy importante sobre todo conociendo hoy si realmente no tengo o no tengo depresión a través de los signos que usted mencionaba gracias por estar con nosotros en pantalla aparece su número telefónico por si alguien tiene alguna duda o bien si usted quiere consultar a la doctora sobre este tema pues ahí la tiene a la orden hacemos una pausa comercial volvemos con lo último